Y durante su humilía en la misa dominical realizada en la Catedral de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani recordó la importancia del sacramento de la reconciliación. En el tercer domingo de cuaresma, el Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa en la Basílica Catedral de Lima. En su humilía recordó a los fieles la importancia del sacramento de la reconciliación en la vida de todo bautizado. Y yo de rodillas, con el peso de mis pecados, con mi arrepentimiento, con mi sinceridad, con mi fragilidad, y viene el gran abrazo de Dios que nos libera de todas nuestras culpas. En tal sentido, el pastor de Lima explicó que en la vida de cada uno siempre hay una lucha en el interior de nuestro ser. Frente a ese amor de Dios, podemos decir la soberbia de cada uno de nosotros. Yo no he hecho nada malo, yo no necesito ir a misa, yo me confieso directamente con Dios, y algunos, la iglesia no está actualizada. Al respecto, el prelado animó a los fieles a acudir al sacramento de la reconciliación, especialmente en estos días de cuaresma. Está ese valor nuevo, de esa nueva evangelización, de ese valor pastoral renovado, donde volvemos a nacer, jóvenes y ancianos, surge una nueva luz, una chispa, una ilusión. Concelebró junto al cardenal Juan Luis Cipriani, Monseñor Guillermo Abanto, Obispo Auxiliar. La misa se desarrolló en la Basílica Catedral, donde participaron delegaciones de las parroquias pertenecientes a las vicarías 4 y 6 del Arquidiócesis de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!